Gloria Perdóname, no doy más, que no te culpe nunca nadie. Y me cansé de luchar contra el viento, que no te molestes, el problema soy yo, que te quiero, que te quiero en el mundo así, sin gloria. Y me cansé de luchar contra el viento, que no te molestes. No queden en palma, que raros, que se porten bien. Parte de la casa es para vos. Si no traes a quien ya sabes. ¿Quién? ¿Quién me dijo así? No creo haber sido tan mal. Que diga Dios, que me lleve al cielo. Señor, no dejes que todo se venga a barro. Y nos hicimos juntos, eres nuestro. ¿Quién? ¿Quién me dijo así? Señor, no dejes que todo se venga a barro. Tu십edis. Y nos hicimos juntos. Te adores. Júdalo. Es que todo se venga a barro. el sábado los diarios nunca dicen la verdad